Voces de Chernóbil, crónica del futuro, Esbellana Aleixevic. Chernóbil, 1986 No sé de qué hablar. ¿De la muerte o del amor? ¿O es lo mismo? ¿De qué? Nos habíamos casado no hacía mucho. Aún íbamos por la calle agarrados de la mano hasta cuando íbamos de compras, siempre juntos. Yo le decía, te quiero. Pero aún no sabía cuánto le quería, ni me lo imaginaba. Vivíamos en la residencia de la unidad de bomberos, donde él trabajaba, en el piso de arriba, junto a otras tres familias jóvenes con una sola cocina para todos. Y en el bajo estaban los coches, unos camiones de bomberos rojos. Este era su trabajo. Yo siempre estaba al corriente, donde se encontraba, qué le pasaba. En mitad de la noche oí un ruido, gritos. Miré por la ventana. Él me vio. Cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Volveré pronto. No vi la explosión, sólo las llamas. Todo parecía iluminado, el cielo entero. Unas llamas altas. Y hollín, un calor horroroso. Y él seguía sin regresar. El hollín se debía a que ardía el arquitrán. El techo de la central estaba cubierto de asfalto, sobre el que la gente andaba, como él después recordaría, como si fuera resina. Sofocaban las llamas y él, mientras rectaba. Subía hacia el reactor. Tiraban el grafito ardiendo con los pies. Acudieron allí sin los trajes de lona. Se fueron para allá tal como iban, en camisa. Nadie les advirtió. Era un aviso de un incendio normal. Las cuatro, las cinco, las seis. A las seis teníamos la intención de ir a ver a sus padres, para plantar patatas. Desde la ciudad de Pripyat hasta la aldea de Spresi, donde vivían sus padres, hay cuarenta kilómetros. Íbamos a sembrar, a arar. Era su trabajo favorito. Su madre recordaba a menudo que ni ella ni su padre querían dejarlo marchar a la ciudad. Incluso le construyeron una casa nueva. Pero se lo llevaron al ejército. Sirvió en Moscú, en las tropas de bomberos. Y cuando regresó, sólo quería ser bombero. Ninguna otra cosa. A veces me parece oír su voz. Oírle vivo. Ni siquiera las fotografías me producen tanto efecto como la voz. Pero nunca me llama, ni en sueños. Soy yo quien lo llama a él. Las siete. A las siete me comunicaron que estaba en el hospital. Corrí hacia allí, pero el hospital ya estaba cordonado por la milicia. No dejaban pasar a nadie. Sólo entraban las ambulancias. Los milicianos gritaban. ¡Los coches están irradiados! ¡No os acerquéis! No sólo yo. Minieron todas las mujeres. Todas cuyos maridos habían estado aquella noche en la central. Corrí en busca de una conocida que trabajaba como médico en aquel hospital. La agarré de la bata cuando salía de un coche. Déjame pasar. No puedo. Está mal. Todos están mal. Yo la tenía agarrada. Sólo quiero verlo. Bueno, me dice. Corre. Quince o veinte minutos. Lo vi. Estaba hinchado. Todo inflamado. Casi no tenía ojos. Leche. Mucha leche, me dijo mi conocida. Que beba al menos tres litros. Él no toma leche. Pues ahora la tendrá que beber. Muchos médicos, enfermeras y especialmente los auxiliares de aquel hospital, al cabo de un tiempo se pondrían enfermas. Morirían. Pero entonces nadie lo sabía. A las diez de la mañana murió el técnico Sisenok. Fue el primero. El primer día. Luego supimos que bajo los escumbros había quedado otro. Valeria y Odenchuk. No lograron sacarlo. Lo emparedaron con el hormigón. Pero entonces aún no sabíamos que todos ellos serían sólo los primeros. Voces de Chernobyl. Crónica del futuro. Esbellana Aleševic. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!